Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Vázquez, represento a la compañía Soluciones Competitivas para Empresas, Scope. Somos una compañía radicada en Monterrey, Nuevo León, con servicio obviamente a todo el país. Nuestro giro principal está relacionado con la consultoría, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones relacionadas con diferentes productos y servicios. La línea de productos que manejamos son, primero, lo que es, le llamamos el producto, que es nuestro producto principal esta vez, es el SBI, es el Scope Video Intelligence, es un producto relacionado con la administración y manejo del video. y todo lo que ello implica, todo el análisis que no se ve y que es muy importante para todos los negocios. Otra línea de productos es lo que es SBI.